Estos chicos no son problema para nosotros, decía, son oportunidad y son víctimas de una sociedad que ha perdido el horizonte de la vida. Son chicos que tienen maltrato, abandono familiar, han estado vinculados con el conflicto armado colombiano, los niños de la guerra, son niños que no han tenido una familia, a los cuales les han sido negados sus derechos. Trabajamos por la restauración de los derechos de los niños y de los jóvenes. Buenos días compañeras, mi nombre es Valentina. Mi vida antes era un desastre, mi vida era solo drogas, solo farras. Yo maldecía el día que llegué acá, yo lo maldecía. Para mí, todo era una terapia. Yo no copiaba, yo era muy grosera, yo solamente pensaba en evadirme. Yo he ido cambiando poquito a poquito mi mentalidad. Yo cada noche le pido muchísimos amigos. 5, 6, 1. El amigo mío viene de la guerrilla, él es fareño. Y yo vengo de los paramilitares. Pensemos con cabeza fría y la paz. Unos están en un grupo armado y otros están en otro grupo armado. Y aquí venir a esta fundación y a juntarnos y saber comprender, ¿no? ¿Sí me entiendes? Que en un antes no nos comprendíamos porque nos dábamos, era balines. Entonces, aquí no nos damos balines ni nada, ni puños ni nada, sino que nos hablamos y mantenemos juntos, ¿sí me entiendes? Un niño tiene un potencial infinito. Aquí funciona la terapia del amor. El niño se siente amado. Un niño que no ha sido amado en el modo justo, no puede responder en el modo justo. Estos niños y jóvenes no han tenido referentes claros en su vida. Se meten dentro de la violencia. Aquí es un centro pedagógico educativo, es un centro de acogida, es un centro de escucha. Aquí el niño es escuchado. Y sobre todo tienen la oportunidad de volver a vivir una esperanza y una ilusión. La capacidad de nacer y renacer continuamente que tiene la persona. Aprende en el mundo. Aprende en el mundo. Aprende en el mundo. ¡Se ve en el mundo! Gracias por ver el video.